Usted ha ingresado a... ¿Qué pasa ahí? ¡FONO PALANCA! Estamos en FONO PALANCA Y vamos a llenar el formulario rápidamente, Manuel El punto número uno señala que estás 100% responsable de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Sí El punto número dos señala que la persona que tú... ¿También? Y por último, ¿vas a participar? Sí, también Todo bien, procede a la firma salival ¡PORROR! 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 A punto, por cero ¡Ese sí que fue pollo! ¡PORROR! ¡Manuel! ¿Qué? Vamos a mojar el micrófono Ehhh... Vamos a proceder al foro BARANCA, por favor, todo el mundo en silencio ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, rápido Cállense todos, eso lo que dicen así ¡Eсе no! Aló Afirmativo, entendido Aló, buenas tardes Buenas tardes La señorita Bernadita ¿Con ella? Ah, hola señorita Bernadita, mire Mi nombre es Carlos Benildo, soy guardia municipal Quería saber, me notificaron que usted es la propietaria de una casa ubicada en ¿Sí? Por la comunidad de Cerrillo, ¿cierto? Eh, Maicú Sí, correcto ¿Cuál es la situación actual de esta casa? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo una ronda por acá y me pareció bastante extraño percatarme de que De que la casa tiene, bueno, algunos daños como si estuviera abandonada Tiene, están rayados los muros Yo quería saber si estaba habitada esa casa actualmente ¿Sí? Esa casa la tengo arrendada Ah, la tiene arrendada, bueno, yo he tocado el timbre y no sale nadie, pareciera que la casa estaba abandonada Pero es que no hay timbre Eh, bueno, ¿qué? Me extraño porque no, ¿qué número es? Sí, deje verificar inmediatamente, voy a mirar ¡Veme el número, por favor! ¡Astira! ¡Astira, vamos! Bueno, inspector, sí, inspector afirmativo Señora Bernardita ¿Sí? Es, eh... ¿Sí? ¿Corresponde? Sí, pero, eh, el pasaje A ver, disculpe, es que en estos momentos mandamos a alguien, lo que pasa es que estábamos haciendo una ronda ¿Qué? ¿Y usted de dónde es? Yo soy guardia municipal ¿Y cuál es su nombre? Carlos Benildo ¿Don Carlos? Es que me extraña porque ahí tengo mi arrendataria Sí ¿Carlos Benildo? Ahí está usted, está de vacía Sí, 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 correcto Eh, señora Bernardita Sí Este, parece que el que me comunican acá que la casa va a estar abandonada Está... de hecho faltan los marcos, las ventanas, faltan... No le puedo creer, en mi casa, hace poco fuimos a buscar el arriendo a la casa Que extraño, eh, acaban de, incluso, acaban de ingresar, ingresaron, ¿no? Sí Falta... Está totalmente desvencijada, está sin moradores Sí, Dios mío Oiga, inspector, ¿sabe qué falta? Le faltan los cables de la luz, está todo voltado Arrancaron todo, todo Señor, Dios siento Eh, señora Bernardita ¿Y quién le dio mi teléfono? Yo, bueno, me lo dio una amiga suya que se llama Carla, si no me equivoco Oh, Dios mío Señora, señora Bernardita Dígame Eh, ¿hace cuánto usted arrendaba ahí? Eh, llevo un año arrendando a la señora y la señora... Gloria se llama Qué extraño Pero que... pero está seguro, es que está abierta mi casa Eh, no sé, me dicen que está sin los marcos de las ventanas, que no... que no hay nada dentro de la casa Oh, Dios mío, santísimo, no puedo creerla, ya voy a llamar a mi esposa, ya Eh, espérese, señora Bernardita Y dígame Deje verificar en todo caso de que sea correcta la dirección y todo eso Es que, José Voy a verificar inmediatamente, voy a preguntar Por favor ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está rayado? ¿Está rayado? ¿No parece? ¿Está rayado? Todo, está en su sitio, todo ¿Está donde jugado los cables? Todo, todo Están tirados los cables pelados Eh, señora Bernardita Dígame ¿Están los cables pelados? ¿Están los cables pelados? Sí Pero si ahí están arre... Sí... Señora Bernardita ¿Qué? Dígame Tengo que decirle el último detalle, acabamos de percatarnos ¡¿Qué es una broma?! Señora Bernardita era una broma que le quería jugar Germán, su sobrino Estamos en la Rock and Pop en el portal del web ¡Veo! ¡Ay, por favor! ¡Veo! ¡Veo! Señora Bernardita, está Germán en la línea, hable con él ¡Aló, Nana! ¡Qué pesado este cabrón! ¡Nana! ¡Ay, Germán! ¡Aló! ¡Baje en la radio! Germán, habla con tu... ¡Aló, Nana! ¡Nana! ¡Ay, Germán, que eres tonto! Germán, a este cargo, ¿ah? ¡Nana! ¡Sí, que eres tonto! ¿Cómo se te ocurre si me...